Aplausos 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 queriendo otra, pero ya sabe que eso es su vida, ay, 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 qué alegría, vengo con mi noche y día, y por 20 días, vendo mi candelillo, que es de mi pared, que es de mi pared. Se le he pedido y a Dios del cielo se le he pedido, se le he pedido y a Dios del cielo se le he pedido, que por tu persona te ayudaría, mi candelillo, mi candelillo, mi candelillo. Que me ha dejado mi herencia, que me ha dejado mi herencia, que me ha dejado mi papá, un candelillo y una bella, ay, ay, qué alegría, vengo con mi herencia, y por 20 días, tengo mi candelillo, que es de mi pared. Olé mi niño Miguel, que es un cachito de paz, ay, ay, que es un cachito de paz Que hace su canacita y luego la babina, ay, ay, y luego la babina Eran cachitos de paz, los caballines ya comían Eran cachitos de paz, los caballines ya comían Cuando venía de mangar, la madre, la madre mía Cuando venía de mangar, la mamá, la mamá mía Eran cachitos de paz, los caballines ya comían Y los arrieros Y los arrieros Llore, llore Y los arrieros Se quieren de corazón Y los miran los dineros Se quieren de corazón Y los miran los dineros Ay, ña, 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 y yetito de poco Ay, ña, 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 ño, y yetito de poco Ay, la, 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 y así no me pasó Posita no tengo pena, Posita tú no tengo pena Cabe en un barco de mojo, Ay, a perras y cada cena ¡Ay Garmin, Garmin, Garmin!